Muchas gracias, senador presidente. Y le damos la más cordial de las bienvenidas con un saludo al secretario de Educación, a don Emilio Chafeo. Quiero expresar a ustedes que en el curso y en el transcurso de esta comparecencia estuve haciendo reflexiones y desde luego me ubicaba en el tema que nos ocupa y nos preocupa ahora mismo, que es la evaluación. Yo recuerdo a mis maestros, a los maestros del apostolado, que no necesitaron de que se les pagara ni se les evaluaba. Cuando trata Lázaro Cárdenas del Río, fueron a los ejidos, a las comunidades. Los ejidos y las casas ejidales fueron las escuelas de los niños, de los campesinos, de los obreros y de las clases medias populares para poder recibir esa educación. Al contrario, eran voluntariosos, solos, acudían y no ocupaban esto. Sin duda alguna, cada día y hoy en estos momentos, quiero expresarles que estoy convencida de la reforma estructural educativa. Hoy más que nunca, porque parece que estamos olvidando evaluar factores y decisiones que han entorpecido el desarrollo y la transformación de la educación en este país, de todos los niveles estructurales. Hemos olvidado que se estabilizó por un sindicato y por una inercia, se vendían las plazas, se hacía una negociación y no había la educación de calidad ni los perfiles necesarios para ocupar esas plazas. Los niños en el abandono. Hoy, con esta reforma estructural, cambia la situación. Y ahora, el punto es la evaluación de exámenes y la evaluación educativa. ¿Cómo profesionalizar el servicio de carrera de los maestros? Claro que se ocupa, por supuesto que se ocupa, porque en esas plantillas hay mucha gente que no tiene el perfil ni la vocación para ser maestro. Quiero expresarles a ustedes que es preocupante cuando los mexicanos, y tenemos que mandar un mensaje, la educación no es solo la evaluación y todo se ha tornado, yo no sé si de verdad se están preocupados por la evaluación o por situaciones políticas de postura o mediáticas. El punto es lo más importante y lo que nos debe de preocupar ahora mismo es el avance transformador que debe de tener la educación en este país. Las escuelas que fueron muchos de los que estamos aquí, fuimos de tiempo completo, en la mañana y en la tarde. Y muchos, hoy hay escuelas de tiempo completo que están mejorando la condición de la educación de los niños mexicanos. Esto para nosotros es sumamente importante. Por eso quiero decirle, expresarle, que le diga al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que estamos con él, con el señor presidente, y que coincidimos con usted. Y que desde luego que hay que mejorar, que hay que revisar algunas debilidades que traemos, que hay que revisar algunos programas que no están funcionando, funcionarios que no están respondiendo a la demanda y a las necesidades del pueblo de México, sin duda, sin duda tenemos, para eso debe de perfeccionarse y mejorar lo que es la reforma estructural de la educación. Y quiero pedir en esta mesa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este momento declaró por unanimidad la evaluación docente. Entonces, quiero expresar y hacer un llamado a los maestros de Oaxaca, de Chiapas, a los de Michoacán, a los de Guerrero, pero más a mis compañeros diputados y senadores, que muchos simpatizan con este movimiento, a que se sienten en un diálogo, una mesa de diálogo, y que hoy está México y es México y es México y es México. Que nuestros niños, por encima de intereses personales, de grupo, o de expresión, o de figuras y de personas, están los mexicanos y están nuestros niños. La mesa de diálogo tiene que sentarse. No, es importante el tema de evaluación, pero es importante el interés supremo de la Nación para que la educación siga superándose en este país, en el marco de la legalidad. No en el vandalismo, no en la rebelión, no en el insulto, y no de ninguna manera a caer en la legalidad y en el orden jurídico, en donde todos sean iguales. Ellos quieren ser diferentes. Que no se les pague, que no hagan clases, pero que se les pague. Que hagan vandalismo y que no vayan a las aulas. A las aulas. Eso no puede ser. El trato y la ley es para todos. Aquí la hemos exigido, pues también vengo a exigir. A demandar que la ley sea de igualdad para todos los mexicanos. Que se sometan al referendo y a la ley que la reforma estructural ha demandado que ustedes mismos aprobaron en este Senado y en la Cámara de Diputados. No digo que yo porque yo no era senadora. Acabo de llegar. Muchas gracias.